Nos vamos a Misiones porque es la tercera edición Mamis Pescan, organizada por la Municipalidad. Este sábado se desarrollará en el sector del barco hundido a partir de las 14 horas. La directora del área, Cristina Salomón, invitó a todas las oficinas que se sumen a participar de este hermoso evento que además se hace como parte de las actividades por el mes de concientización y prevención del cáncer de mama. Además de disfrutar de un día de recreación en contacto con el aire libre y nuestro hermoso río Paraguay.